Can you hear the silence? Can you see the dark? Can you fix the broken? Can you feel? Can you feel me? Te mirro como en un funeral Solo hay cash, on my mind Dice cash, on my own En el 06, piso sin control En el 06, piso sin control Me quise buscar la piso Pero no me encontró Sé que te gustó boxar Como yo Hey baby, mamá es ho Hijo clarita mía Te mirro como en un funeral Solo hay cash, on my mind Dice cash, on my own En el 06, piso sin control En el 06, piso sin control Me quise buscar la piso Pero no me encontró Sé que te gustó boxar Como yo Hey baby, mamá es ho Hijo clarita mía Yo Hey baby, mamá es ho